¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro video de Centric. El día de hoy no tenemos ideas, así que vamos a hacer el reto de solamente un cofre. Lo que te salga es todo lo que puedes usar. ¡A darle! ¡Venga! ¡A darle, chavales! ¿Venir? ¡A por mí! ¡Sí, wey! ¡Mama! ¡Yenga! ¡Yenga! A ver, oye, Rotrex, que a ti ya me contaron que en tu escuela ya te dicen el rascacielo recromado, güey. ¿Es tu nuevo apodo, bro? El recromadote, güey. Voy a abrir este cofre. ¿Quién me acompaña? A ver, este, no puedo usar armas que estén ahí tiradas, ¿verdad? Esto es un cofre, güey. Un cofre, güey. Yo ya tengo mi cofre. ¿Están preparados? A ver, cada quien más. Espera, estoy con el padrino, estoy con el padrino. A ver, más, más. Fili, Fili, Fili. Padrino. Ok, primero. Algo chingo. Tú eres el padrino con tu buena. Yo soy el padrino. ¡Let's go! Muy buena, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ya, güey, déjame subir, güey. A ver, vente, vente, vente. ¿Listo? ¡Venga! Se ve que tiene un brillo inusual. Estratosférico. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Ay, qué mierda! No está bad, no está bad, güey. No, güey. Está mega bad. Si lo evocromoluciono, no creo que sea tan bad, bro. Así que te socorro. ¡Muerto uno! ¿Evocromo? ¿Todos rifle? ¿Qué mierda, güey? Se nos van a cagar las balas. Creo que son bots, creo que son bots, güey. No lo sé, viejo. No, ¿de qué hablas? ¡Es el mejor jugador del mundo! ¡Fuga! ¡Cielos, viejo! ¡Ah! ¡Gual! ¡Tremenda kill, hermano! Casi me mata, güey, la neta. No te voy a mentir, güey. ¡Qué chaval, güey! La neta, casi... ¡Oh, güey! Mi rifle ya es morado. ¡Pero menos de la glory, hermano! Oye, sí, eso del Romax está bueno porque su arma va mejorando cada vez. ¡Yes, sir! ¡Sí! ¡Ah, good Romax! Sí, sí. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Tengo el lobo carro! ¡Tengo el lobo carro! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Suban! ¡Suban, sí, súbanse, chavales! ¡Ábrale, mamis! Oye, ¿puedes volar en esto? O sea, ¿puedes hacer de que flips y así? ¡Es correcto, hermano! ¡Falto yo, imbécil! A ver, mamón, ¿puedo usarlo, tarjeta? ¡A la verga! ¡Shi, wey! ¡Ah! ¡No! ¡No, mames! ¡El peor piloto del listo, güey! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sockeas, ass! A ver, a ver, inténtalo tú. Pero a ver, ¿cómo se...? ¡Oh! 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 Déjame intentar, mami. ¡Look at this, man, bro! ¡Oh! 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 Se lo está presionando, ¡ah, güey! ¡Ja, ja, ja! A ver, hazte un monkey flip, güey, monkey flip. A ver, monkey flip, güey. ¡No, cóndense! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! A ver, déjame usarlo, mami. ¡Mami! ¡Pues ya me voy! ¡Comparte, güey! ¡Écheme ganas! ¡Comparte, güey! ¡Pero comparte! Bueno, 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 bueno. Este está bueno el carro, güey. ¡Ah! El conductor. Bueno, ya vamos a sacar unas kilencas. ¿Ok, güey? Unas kilencas, ¿no? Ey, Felipe, ¿qué armas tienes tú? Yo tengo un Siwi. Ahí está, ahí está. Velo, 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 velo. Velo, 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 velo. Venga, ataque. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un bote, es un bote, imbécil. No, 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 no. El otro sí es un real. ¡Ah, viene la sola, güey! Bueno, vamos, vamos, vamos. Normalmente, normalmente eso se hace en este juego, mami. Uy, pero ya están nuestros culos, güey. Hay que correr. No, no, no. Estará en tu culo, hermano. Mucha pelea, mucha pelea aquí, mucha pelea aquí. No, no, no. En pisos, digo, en pisos, no, en carretes. Ey, Ro, atrás de ti, dispárale, güey. Vamos a carretes, vamos a carretes. Full squad. Crackeado. Acabo de crackear a uno. El Alain, I'm your sorry, he... I'm dead, bro. I'm dead, bro. I'm dead, bro. I'm dead, I'm dead. El que muera, qué pendejo. Sí, qué pendejo el que muera. No mames, Filip, no mames, Filip. ¡Ah! ¡Es trackear! ¡Es trackear! ¿Qué pasó, Alain? Pues, ¿dónde están ustedes, güey? Crackeé a uno, crackeé a uno. ¡Wey, por favor, ayúdame! Muerto, 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 muerto. Buena, buena, buena. Aquí tengo uno crackeadísimo, Ro. Ok, voy contigo, voy contigo, chaval. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Ok. Ey, Ro, abajo de ti, tengo la Raygon. Oh, su puta madre. Ro, abajo de ti. Ro, tengo la Raygon, tengo la Raygon. No. Estoy chido, estoy chido. A ver, ¿dónde está la gente? Para llevarme la Alain. Era esa madre. No mames, corona, güey, de chill, a huevo. Güey, ¿esta es tu compa? ¿Mientras todos están muertos? No mames. ¿Corona de chill? Es que si no, ¿quién va a tener el más número de coronas, güey? Es importante. Güey, what the fuck? Sí, ya vi. ¡Crackeado, crackeado! Le di a su madre. Buena. Yo te voy a revivir, Alain. Tú tranquilo, hermano. Aquí está, aquí está, Filip. ¿Entramos? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Let's go! Güey, corona. ¡Shish! Muy bien. Y miren, murió Alain, güey. Qué raro, güey. Qué raro, güey. Qué raro, güey. Ya, güey. Dale el nombre centric, tarjeta a ese hombre. Ya, güey. Sí, güey. Por favor. Eh, hermanos. Ya estoy llorando. No es necesario la humillación, ¿ok? Ya estás llorando, güey. No te veo, güey. Ya estoy llorando. Dame pruebas. Abre los ojos. Abre los ojos, pinche pendejo. Mándame foto, güey. ¿Fotopata, fototeta, fototeta? ¿Fototeta, bro? ¿Qué? What the f... Güey, ¿tienes mats? No, nada, nada. Tengo 55, 28 y una mierda, güey. ¿Qué va a tener mats ese pendejo? ¡A la madre, güey! ¡Tienes esfuerzo! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Rotrex! ¡Pues vamos, vamos, vamos! Aquí tienen corona, ¿eh? Aguas. Yo tendría cuidado. Ojo, ¿eh? No le digas que tengas corona porque el Rotrex se excita, bro. Se le para, bro. ¡Entre bóvedas y coronas, güey! Acaban de matar a alguien con corona. El Rotrex conoce una minita, lo primero. Oye... ¿Tienes coronas, bro? No, no. ¿Quieres saber cuántas coronas tengo? El Rotrex la conoce, le dice... Para no hacerlo tan evidente, le pregunta... ¿Ganaste la última partida? Oh, me sniperon, güey. Ok, craqueé una... Craqueé una bombardera, güey. Hay un chingo de gente, pero... La bombardera la tiré. La bajé. ¡Tiene con! ¡Mate uno, mate uno, mate uno! ¡Ah, la bombardera! ¡Craqueado otro, craqueado otro! ¿Craquea la bombardera? Aquí una futbolista medio tryhard. ¿Romax? ¿Ya la viste? Ayúdame, no tengo más, güey. ¡Craqueada, güey! ¡No está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estoy muerto! ¡Nos vamos a por ella, güey! ¡La verga! ¡Gracias! ¡Ah! ¡I'm fucking dead, bro! ¿Alguien tiene materiales, por favor? Güey, la bombardera es buena. La bombardera es buena, la bombardera está abajo. Yo te ayudo, yo te ayudo. No tengo ni madres, no tengo ni madres. Está muy craqueada, está muy, muy, muy craqueada. Ok, ok, miren. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. ¡Muerto se puede hacer lo posible! ¡Chist! ¡Bien muerta, güey! ¡Ey, ve! ¡Tengo esto, tengo esto, tengo esto! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, tengo el gancho, güey! ¡Vámonos de aquí! ¡Tengo el gancho! ¡Es que le tiré el mal por una puta gallina, güey! ¡Vamos! ¡Tiene el gancho, tiene el gancho, güey! ¡Tiene el gancho, tiene el gancho! ¡Good gancho, güey! ¡Oye, Alain, espérate, espérate! ¿Cómo conseguiste arma, güey? ¿Por qué no era la de tu primer cofre, güey? ¡Yo se la di, yo se la di! ¡No! ¡No me la creo! ¡Me vale madre si me crees o no, maní! ¡No me la creo! ¿Y esas trampas, marmota? ¡Es un papanatas, bro! ¡Un papanatas, güey! ¡Es como doblado español, güey! ¿De qué estamos charlando, amigo? ¡Doblada te gustará a ti, güey! ¡Vamos! ¡¿Cómo?! ¡Hola! No, si me pega este lobo y me cancela el escudo, me muero. ¡Vamos! ¡Ay, Alain, enfrente de ti! ¡Crackeado, güey! ¡A un tiro! ¡Ah! ¡Me atacó un lobo! ¿Pero por qué lo dijo así? ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Crackeado otro, güey! Me encontré una sorpresita, chavales. Definitivamente empieza con llama y termina con llama, bro. ¡Güey, cállate y ayuda! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ya voy, chavales! ¡Aquí está el perro, 40! ¡Buena! ¡Qué robo! A mí me han robado, pero todas, güey. Ahí viene, ahí viene... Eso fue un robo de compas, güey, ¿sabes? Ahí viene otro, ahí viene otro pendejo. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿El Romax? ¡El Romax! ¡Oh! ¡Aquí están, aquí están, aquí están! ¡Aquí están, aquí están! Ahí sí, aquí están. Después de que les echas una build battle de tres pinches. ¡No, no, no, no! No, no, yo apenas llegué. Apenas había llegado, mamis. ¡Ya me lo estoy robando, ya me lo estoy robando! ¡No, el centric tarjeta ya llegó, güey! ¡Ya llegué, hermano! ¡Ay, el otro cabrón está... ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¿Qué es así, güey? ¡Padrino! ¡Ya, padrino! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya lo maté, güey! ¡Es mutil, güey! ¡Ah! ¡Eh, déjenme matarlo, por favor! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo mataron! ¡Aquí tengo otro, no! ¿Queda uno? ¡Oh, mataron al Rotrex! ¡Qué pena! ¡Ah, no a la line! ¡Otra vez! ¡Eh, revíveme, Filip! ¡Padrino, aquí estoy! ¡Revíveme, padrino! ¡No, no, no, revivas! ¡No quiero ser lo único momento, güey! ¡No lo revivas! ¡Padrino! 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 ¡I'm just sorry, bro! Si les gana, güey, si les gana, güey... Es tryhard, ¿eh? Es muy tryhard, güey. ¡No! ¡Son los pameales, güey! ¡No la pierdan, por favor, eh! ¡No la pierdan, güey! ¡Oh, es que el padrino ya no puede ni apuntar, güey! ¡Estoy oxidado, güey! ¡Déjame pasar! ¿Dónde está este hombre, güey? ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Andrés, bro! ¡No! ¡Es buenardo, güey! ¡No me puede poner esta clase! ¡Me puede revivir! ¡Me puede revivir! ¡Eres el dorado! ¡Spamea, güey, desde lejos! ¡Me puedes revivir! ¡No me vas a hablar reviviendo, güey! ¿Qué te va a andar reviviendo, güey? ¿Qué vas a hacer, bro? ¡Escúchame, güey! ¡Esa cosa destruye todas las builds, güey! ¡Me puede revivir! ¡Ok, ok! ¡Espera, Rotric! ¡Espera! ¡Me pongo nervioso, bro! ¡Ya me estás reviviendo, güey! ¡Ya me vas a estar a mí! ¡Prefiero perder a que reviva! ¡Sí! ¡Ya me estás reviviendo! ¡Litariamente no te vas a revivir! ¡Aguanta! En mi cuerpo hay splashes, minis y un flopper. Ya lo viste, ya lo viste. ¿Los splashes no están mal, eh? ¡Uh! ¡Tiene una idea! ¡Chavales! ¡Agarramos el high ground! ¡Chavalardos! ¡Chabelardos! ¡Venga, Rho! ¡Venga, Rho! ¡Venga, Rho! ¡Ya! ¡Se la acaban los mats, eh! ¡Se la acaban los mats, chavales! ¡Ya! ¡Se la acaban los mats! ¡Espameale, espameale! ¡No! ¡You dead! ¡You dead! ¡You dead, güey! ¡You dead! ¡No! ¡Fallé! ¡Fallé, mami! ¡Se trata de conectar las balas, güey! ¡No pasa nada, mami! ¡Qué suerte, güey! ¿Sabes de qué? ¡Tenemos mats, güey! ¡Tenemos shooters, güey! ¡Toma altura, toma altura! ¡Tienes que tomar altura! ¡Es buenísimo, güey! ¡Es buenísimo, es buenísimo! ¡Pues el gancho desde la montaña! ¡Cero mats, amigo! ¿Cuál cero mats, mami? ¿Ves eso, güey? ¡Tú, tú, cero mats! ¡Tú, cero mats! ¡Tú, cero mats! ¡Ok, ya no mats! ¡Tú, cero mats, güey! ¡Fallé! ¡Fúrate! 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 ¡No! 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 ¡Qué, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Malardo! ¡Malardo, güey! ¿Por qué no lo hizo? ¡Por qué no tenía balas! ¡No tenía balas! ¡Malardo! ¡No tenía balas, güey!